Con el sabor de siempre Y quien toca Para sonido German Y sonido Imperio Cubano Sonido Estrellas de la Salsa ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El sabor que le prende al sonar los tambores Son supo decirlo el sabor sonigero Suena el acordeón Con el teléfono La gente está bailando No digo el carajo Cuando el llamado Y quien toca Suena el sonadero mi canción Algo lo escucho yo he llamado La gente se está juntando Cuatro pupas de la Salsa No está ¡Epa! Oye, qué sabor! Jordan Javier Esto es tuyo ¡Epa! ¡Epa! El sabor que le prende al sonar los tambores Con su propio estilo El sabor sonigero Dinastía Hernández Dinastía Hernández Es sabor ¡Epa! ¡Epa! Con el sonido O mi canción Algo lo escucho yo he llamado La gente se está juntando Ya La trompeta ya sonando está ¡Epa! 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 Con el sabor de siempre Y quien toca Y quien toca Para todos los olideros Oye que sabor